Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder a la pregunta Me amará salvajemente, hoy, para los Estados Unidos y el mundo Tarot interactivo Expresado por los cielos, certificado por tres cartas La primera, la de vino tinto La segunda, la amarillita La tercera, la chiquitica, que es la más rojita Ok, serán los cielos los que se prestarán para usted Ok Y con respeto, dichas tres cartas llegarán para certificarle Palabra por palabra la información Pero antes de eso, déjeme decirle Que hay una visión profética De los cielos, introductoria Mientras usted se decide escoger una de esas tres cartas Hay una visión profética De los cielos, introductoria Con respecto a Me amará salvajemente Se dice que así como aquellos dos Es una visión profética celestial Se dice que así como aquellos dos Que van caminando En medio de unos caballos Y hay una especie de árboles Es un día muy soleado Hay unas nubecitas blancas Y el sol está brillando para ellos Y han decidido tomarse las manos Él le entrega una flor blanca a ella Una flor de color blanca a ella Ella se sonríe, lo abraza Y se deja llevar por los brazos de él Ambos dan vuelta Como si sintieran que están en el aire Ambos empiezan a dar vueltas Como que si las alas de los ángeles Los hacen dar giros Una y otra vez De tal manera de que ellos Mientras dan giros Y mientras dan vueltas Logran encontrar un río Se sumergen en el río Y solo encuentran las vestiduras De los rayos solares Que los cubren Y al encontrar las vestiduras De los rayos solares Que están cubriendo su piel Sencillamente deciden abrazarse Y sienten como una cascada de agua Está muy cerca de ellos Así que La intensidad de los rayos solares Y la intensidad de la cascada Los hace abrazarse Y no importa Que los pájaros los observen Y en realidad no importa Que las aves los observen No importa Que estén presentes las serpientes O los cocodrilos Lo único que en realidad importa Es que ellos dos Se han abrazado en medio De ese río Mientras desciende una cascada Para invitarlos A amarse profundamente Y salvajemente Fin de la visión profética De los cielos Así Usted también Podrá encontrar Una persona Con la cual Tomarse de la mano Y al caminar Tomado de la mano Junto con esa persona Encontrar Que los pequeños detalles Hacen que se unan Cada vez más Encontrarán Que sencillamente Un beso Y tomarse de la mano Enciende una chispa Verdaderamente impactante Lo cual los hace sentir Como que si la mano de Dios Los elevara A niveles superiores De intensidad En el amor Y no importa Que tan congestionados De estudios estén Y no importa Que tan congestionados De trabajo estén Lo único que en realidad Importa Es que están En el momento presente Unidos por las manos Y podrán encontrar Lugares verdaderamente Salvajes En los cuales Sencillamente El sol Cubra su piel Y no exista Otra vestidura Sino que el sol Y no exista Otra unión Sino la luz De las estrellas La que sea La que una Sus corazones Si De alguna manera Evidentemente La visión profética De los cielos Hablaba de una pareja Que caminaba Por un lugar Verdaderamente Marcado Por las flores Así como usted Está viendo El tres de espada ¿Ok? Marcado También por el peso Del trabajo Pero las cosas Fluyen ¿Ok? A nivel económico Entonces por eso Es que aparece El rey de oro Pero resulte Y acontece Que está apareciendo Nada más y nada menos Que la carta Del seis de oro ¿Ok? La carta del seis de oro Tiene que ver Tiene que ver Con la parte final De la visión profética Porque la parte final De la visión profética Hacía referencia Una cascada de agua Que llegaba Para unirlos En un abrazo De luz Sus manos Y sus corazones Si usted se da Si usted se da De cuenta La visión profética Coincide Exactamente Con la carta Del seis de oro Porque allí Está apareciendo Dos personas Una pareja Sumergida En el agua ¿Ok? Y de alguna forma Decía la visión profética Que estaban cubiertos Por la luz Los haces de luz solar Los cuales vienen representados Por esas seis estrellas de oro Que ven en pantalla Pero de alguna manera De alguna forma Encuentran Que la unión Es en el agua Y es de una manera Verdaderamente salvaje Si se da de cuenta Hay un verdor Aquí detrás Que representa ese sitio Lugar salvaje En medio del agua En el cual podrán unir Sus corazones En un solo campo De luz Así que queda Certificada La visión profética De los cielos Ahora bien Si usted ha decidido Escoger la primera carta El avinotinto Que ve en pantalla Viene representada Por el rey de oro Que está apareciendo Allí en pantalla ¿Ok? El rey de oro Así de simple Así de sencillo ¿Ok? La carta Del rey de oro Hoy Hoy nos trae La respuesta Asociada Al mensaje celestial Viene asociada Esta carta A la visión profética Celestial Me amará Salvajemente Hoy La visión profética Celestial Expresada A través de la carta Del rey De oro Vamos a prepararnos Para recibir La visión profética De los cielos Me amará Salvajemente Se dice que así como aquel hombre Que ha recibido la energía De los rayos solares Y este hombre Se crece En luz Aunque sus pies Están sumergidos En el pantano Y hay una especie De anguilas Y una especie De pirañas Que rondan Por sus pies Pero él logra esquivarlos Porque tiene mucha fuerza Logra con sus manos Romper todo aquello Que está oscurecido Y logra iluminar Su hogar Para que su hogar Brille en luz Así que él Llegar A su casa A su hogar Con su pareja Le lleva Una corona De rosas A su dama La brasa Le dice Vente Vamos a sentarnos A ver televisión Y sabes que Este fin de semana Vamos a salir A bailar juntos Porque quiero Comer pizza Contigo Y quiero que pasemos Toda la noche En un lugar Verdaderamente Diferente En donde hayan Espejos Y la luz Se conjugue Con el brillo De tus ojos Y tus siluetas Se reflejen En los espejos Y así Pueda Verte reflejada En mis brazos Y en el cielo Fin de la visión Profética De los cielos Así Usted también Como hombre Logrará Logrará Observar Que siente Mucha fortaleza Pero la logrará Orientar Toda esa energía Solar Que posee A una dama A su dama Y podrá Llevarle Una cajita De bombones Una pizza Y mientras Y mientras Y mientras Comen Usted le puede Decir Mira Se aprovechan Aprovechan Y se besan Y al besarse Se toman Un daiquiri Y al tomarse El daiquiri Tomarse una De esas bebidas Que tienen Cerecitas Una de esas bebidas Que tienen De alguna manera Un sabor Muy especial Agarran Se besan Y el sabor De los labios Demuestra Y los hace sentir La unión De los labios Mucha más Felicidad Y no desean Que eso quede allí En un simple baile Así que podrán Salir a caminar Hasta encontrar En un sitio De lujo Donde quedarse De tal forma Que una bañera Los reciba Una bañera De agua caliente Y usted le pueda Colocar una corona De rosas En su cuello A su dama Mientras Besa Su corazón La visión Profética De los cielos Está certificada Por el rey de oro Porque se habla De un hombre Con grandeza En luz Un hombre Que posiblemente En su trabajo Hayan personas Que desean Cerrucharle El puesto de trabajo En su trabajo Pueden haber personas Que hablan mal De él Pero este hombre Verdaderamente Encendido en luz Tiene la gran capacidad Este hombre Verdaderamente Encendido en luz Tiene la capacidad La fortaleza Para drenar Toda su vocación Toda su intensidad Hacia su dama Y no solamente Le puede otorgar Pequeños presentes A su dama En el hogar Sino también Puede invitarla A pasear A salir A bailar A disfrutar Y ponerle Una corona De rosas Y en cada rosa En cada pétalo Señalarle El destino Y el sendero Que los espera Juntos Y cada flor Y cada pétalo De la corona De rosa Simplemente Y simple Y sencillamente Representará Cada oportunidad Que deberá ocurrir Para que el amor Sea verdaderamente Salvaje Y la unión Y la intensidad Sea Verdaderamente Salvaje Por lo tanto La visión Profética Del amor Salvaje Para su vida Queda hoy Más que nunca Certificada Por la carta Del rey de oro Ahora bien Si su opción Fue la segunda Carta Es la amarillita Es hoy La que viene Representada Por la carta Del tres De espada Vamos a prepararnos Para recibir La visión Profética Asociada A la visión Profética Vinculada Con la carta Del tres De oro Se dice Que así Como aquella Dama Que está Verdaderamente Decaída Porque no Logra Conectarse Con sus Metas Esta dama Verdaderamente No logra Tener el impacto Que desea En sus productos Si es vendedora Si está produciendo Algún tipo De producto No logra El impacto Que ella anhela No ha logrado Del impacto Que ella desea Pero verdaderamente Encuentre una persona Que le dice Yo creo en ti Yo creo verdaderamente En tu potencial Intelectual Yo creo en la bondad Que hay en ti Y sabes que Vamos a salir A caminar juntos Porque quiero ser Un vínculo De fortaleza Para ti Entonces llegan Ambos se toman De la mano Y comienzan A caminar juntos E inesperadamente Consiguen un lugar Donde comerse Unos sanduichitos De jamón y queso Se toman Un refresquito Se cambian De la mano derecha Hacia la mano izquierda Siguen caminando Y repentinamente Hay como unos pajaritos Cantando para ellos Esos pajaritos Vienen a anunciar Las voces del amor Son como ángeles En el amor Que llegan Para iluminar Sus mentes Son como ángeles En el amor Que llegan Para iluminar Sus vidas Repentinamente Ambos se abrazan Y dicen Sabes que Hay muchas incógnitas Porque Tenemos mucha adversidad Que nos rodea Hay muchos cocodrilos Personas Que desean Vernos sufrir Pero sabes que Mi amor Entonces llega Y se pone rodilla En tierra Y en medio De todas esas incógnitas Que están en los aires En medio De todas esas incógnitas Que están apareciendo Para ellos En su mente Este hombre Le pone rodilla En tierra Le besa la mano La eleva En sus brazos La besa en la frente Y le dice Sabes que Deseo amarte Por vida Salvajemente Ambos Sencillamente Deciden irse A un bosque Ambos Sencillamente Deciden encontrar Un lugar apartado En donde La luz Es poquita Y quizás Hay sonido De un televisor De fondo Pero sencillamente El sudor Y la intensidad Del amor salvaje Se unen En un solo abrazo Y en ese momento No importa Las posiciones Y en ese momento Sencillamente Un refresquito Un agua fría Con hielo Representa La oportunidad Para ya Darle la continuidad Al amor En la intimidad Y que ya no sean Tres Cuatro horas En la intimidad Sino que puedan llegar A siete horas Continuas De amor salvaje En la intimidad La visión profética De los cielos Queda certificada Por el tres de espada Para su vida Cuando se hace referencia A situaciones Personas Cocodrilos Que hablan mal De usted Personas Que llegan a su vida Para intentar De alguna manera Quitarles lo que tienen Personas Que llegan a su vida Para intentar De alguna forma Sacar provecho De ustedes Aprovecharse A nivel del trabajo Quizás Aprovecharse De usted Como mujer Utilizarla En limpieza Pero En labores menores Y darle Poca remuneración ¿Ves? De repente En un centro comercial En un negocio Atendiendo personas Y darle Poca remuneración Pero resulta Y acontece Que eso no queda allí Usted podrá encontrar Esa persona Que ponga Rodilla en tierra Le bese la mano Camine con usted Si señor Camine con usted Se come una frutica Una manzanita Un duraznito Y van caminando Y repentinamente Llegan como los ángeles Y los cubren Con su luz Hasta que Sencillamente El atardecer Los haga encontrarse En un sitio Donde la iluminación Sea bastante Tenue Sencillamente Un televisor A bajo volumen De fondo Les haga decir Que sencillamente Les haga sentir Que sencillamente No hay nada Ya en ese momento Ni aún Los cocodrilos Ni aún Los lobos salvajes Que los rodeen Verdaderamente No hay nada Ni nadie Que los detenga Para armarse Salvajemente Amor salvaje Representado Se hablaba De dos De dos personas Unidas Brillando Coronando Por todo lo alto En el amor salvaje Representado Por esos dos pétalos De rosa Que ve brillando En la cima Del tres de espada Ahora bien Me amará Salvajemente Si su opción Ha sido La tercera carta Es la más rojita Y la más chiquitica Es nada más Y nada menos Que la carta Del seis de oro Prepárese Si señor Prepárese Para hoy Más que nunca Recibir La visión Profética Asociada La visión Profética Vinculada Con la carta Del seis de oro Se dice Que así Como aquella dama Que para ella Brilla la luz solar Así como aquella dama Que para ella Están brillando Los rayos solares Y ella proyecta Esa energía La transforma Desde su mano Logra transformar Todos los rayos solares Toda la energía solar Que recibe A través de obras Constructivas Es una dama Que puede ser Verdaderamente buena Diseñando joyas Diseñando vestidos Diseñando ropa íntima Diseño arquitectura Es muy buena Con el diseño web La internet El hospedaje Es una dama Que puede ser También muy buena Consejera Y en medio De su trabajo Porque es una dama Que puede ser Inclusive Modelo Comunicadora social En medio De su trabajo Una dama Que puede recibir Hasta tres invitaciones A salir Su mayor deseo Será encontrar A alguien Que le traiga Renovación En el amor Para su vida Su mayor deseo Será encontrar A alguien Que tenga la paciencia Para escucharla Su mayor deseo Será encontrar A alguien Que tenga la paciencia Suficiente Para entender Su problema Y la sabiduría Para darle Algunos tips Que hagan Brillar su mente Esta dama No desea Que le diga Lo que tiene que hacer Esta dama Sencillamente Desea Que le den Tips Importantes Que iluminen Su mente Que la hagan Reflexionar Que la hagan Entender Las aristas Las vertientes De los problemas Y que de esa forma Ella sepa Cuando detenerse Y cuando avanzar De tal manera Que cada vez Esta dama Sienta más confianza En esa persona Y al sentir Más confianza Le dé la oportunidad De ir a salir De ir a bailar Sencillamente Pasarse un fin De semana En la playa En un lugar Puede ser En una habitación En la playa En el día Comerse un pescadito Bañarse juntos En el mar Y al ritmo De las olas Besarse Y besarse Sencillamente Mientras se toman De las manos Y mientras se toman De las manos Sus manos Brillan en luz Y los peces Bailan Porque están sintiendo El brillo De luz De sus manos Y algunos Sienten admiración Por ellos Al verlos Sencillamente Tomados de la mano Mientras ellos Caminan por la playa Quizás Algunos Los observen Sencillamente Le dice Verdaderamente Te amo Y deseo Pasar mi vida Contigo Esa palabra A ella Verdaderamente La emociona Después de una comida Y después de haber realizado Una comida Ellos Se esconden En un bosque Y quizás En un árbol Encuentran El mejor lugar Para esconder Y expresar De manera Bastante sutil De manera Bastante Particular Pero sobre todo Con mucha intensidad Expresar el abrazo Que los una En una intimidad Posiblemente Detrás de En una noche Marcada por la luna Detrás de una casita Que de fondo Tenga unos árboles Allí Allí Al aire libre Podrán encontrar La posibilidad De amarse Intensamente Pero con ternura Pero también La posibilidad Del amor salvaje Amor En el cual Se conjuguen Por ejemplo Comerse una manzanita Comerse un duraznito Y seguirse amando De forma continua Pero de manera Muy salvaje Así que Tomarse una lechita Comerse un pan de avena Sencillamente Sencillamente es el aperitivo Para amarse salvajemente Al aire libre De tal forma De que si hay una playa Cerca La playa Puede ser testigo También De su amor salvaje La visión profética De los cielos Está certificada Por el 6 de oro Cuando se da de cuenta Hay dos personas Sumergidas en el agua Se decía Que ustedes Pueden encontrar El amor salvaje En una playa Donde sencillamente La luz de la luna Sea la verdadera Intérprete Silenciosa De un amor salvaje Que los une En un abrazo Al ritmo De las olas Del mar La visión profética Evidentemente Ha quedado certificada Por la carta Del 6 de oro Que ve en pantalla Fin Del tarot Interactivo Vamos ahora Amigas Amigos Nada más Y nada menos Que a darles El mensaje De la más bendecida El mensaje De la más sublime El mensaje Es De la madre celestial Hoy La madre celestial Nos llama A ser amorosos Tiene que ver Con saber cuidar Las personas Que nos rodean Tiene que ver Con ser detallista Cuidar los detalles Para que de esa manera Pongamos Ese granito De luz A nuestro entorno Entonces En ese punto Las personas Puedan comenzar A florecer Las personas Puedan sentir El brillo En sus ojos Y de esa manera Comenzar a entender Que los problemas Que se viven Si se pueden Solventar Si se pueden Solucionar Fin Del mensaje De la madre celestial Recuerden Este fue El tarot Interactivo De Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde W 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